Radio Cartagena. Conecta con los éxitos que más suenan. De buena mañana. De buena mañana. De buena mañana. De buena mañana. Hoy, 12 de mayo, celebramos el Día Mundial de la Frimomialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica. Hoy vamos a realizar un programa especial donde vamos a tener a facultativos y especialistas del Centro de Salud de Cartagena y de la propia Asociación de la Frimomialgia. Un colectivo que también durante esta pandemia ha tenido que limitar sus actividades, posponerla o suspender la gran parte de ella y que aún así han tenido que sobrevivir con este día a día en ese tránsito de la enfermedad. Sin poder aplicar esas terapias que venían haciendo. Vamos a conocer, bueno, qué piensan hacer a partir de ahora donde también ellas intentan despertar con su asociación y nuevamente ponerse a caminar. Isabel, tenemos una programación muy interesante por delante en el día de hoy. Sí, muy interesante y muy importante además para las personas que nos están escuchando. Ya lo decíamos al principio cuando dábamos los buenos días a las nueve de la mañana que es una enfermedad que afortunadamente cada vez se va conociendo más. Gracias a la labor que hacen colectivos como el que tenemos hoy aquí. Han luchado muchísimo para que sea diagnosticada y que, bueno, tenemos también a una doctora que nos va a hablar de ello y que esperemos que no, pero quizás alguna persona que nos está escuchando se identifica con alguno de los síntomas que ya nos van a contar ahora, ¿no? Que ojalá no sea así, pero es una enfermedad que es muy dura y más en de lo que nos pensamos y, bueno, para eso estamos aquí, para hablar de esa enfermedad y de este colectivo que, como tú bien dices, Mari, pues ha llevado, pues como todos los colectivos, Mari Carmen, en este tiempo de pandemia evidentemente no han podido realizar nada. Vamos a conocer si ya van a comenzar a despertar, como tú bien dices. Pues vamos a intentar investigar un poco más qué es la frimomialgia, porque tenemos un Día Internacional para la Concienciación, qué actividades se hacen en este día y deberían de mantenerse durante todos los días del año, cómo se puede participar o ayudar a una persona que la padezca. Y es que desde el año 1993, cada 12 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Frimomialgia, coincidiendo con el natalicio de Forense, que fue una enfermera que quedaría postrada en su cama durante 50 años a causa de esta enfermedad. Y hoy nos acompaña, como le hemos anunciado antes, la presidenta Nieves Cabrera, presidenta de la Asociación Comarcal de Frimomialgia. Nieves, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Mari Carmen e Isabel. No hace mucho tuvimos la oportunidad de hablar contigo y ya adelantábamos que íbamos a tener este espacio. Sí, efectivamente. Ya lo programamos hace muchos días, ¿verdad, Nieves? Sí, empezamos a gestarlo ahora un mes y medio, una cosa así. Bueno, pues también está con nosotros María Arrús Navas, ella es médica del Centro de Salud de Cartaya. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, doctora. Buenos días, encantada. Conocedora de esta enfermedad, ¿qué análisis? ¿Cómo la valora? ¿Qué opinión tienen los familiares? ¿A grandes rasgos un titular? Pues la fibromialgia es la enfermedad gran desconocida. Es una enfermedad muy sufrida por una gran parte de la población, la mayoría mujeres, pero también hay varones. Es una enfermedad que supone un sufrimiento muy grande para el que la padece, un sufrimiento interno, que va marcada por muchos síntomas. El principal es el dolor, el dolor que sufren día tras día, desde que se levantan, desde que ponen el pie en el suelo hasta que se acuestan. Sea lunes, martes, sea festivo, sea fin de año, da igual, todos, todos, todos los días. Es un dolor tan intenso que incluso en épocas, en brotes que tiene la enfermedad, les lleva a estar en cama y a dejarla inútiles por completo. Esta enfermedad es una enfermedad muy desconocida porque, por increíble que parezca, hay gente que incluso ni se la cree. Entonces, es muy importante, sobre todo este día, para darle visibilidad a esta enfermedad, a las pacientes que la sufren y decirle a todo el mundo que sí que es una enfermedad real, que lo sufren las personas todos los días. Una gran parte de esta enfermedad que podemos ayudar a esas personas es entendiéndolas, teniendo una empatía con ellas y diciéndoles, sí, lo sé, lo que te pasa, te apoyo, ¿qué puedo hacer por ayudarte? Creo que es muy importante en este día, sobre todo eso, que nos pongamos en el lugar de esas personas que pasan por ellos todos los días y le demos nuestra mano y le apoyemos codo con codo. Doctora, el apoyo de la familia, en este caso, la comprensión, ¿verdad, Nieves?, de la familia, del entorno, es súper importante porque, además, es una enfermedad que, además del dolor, afecta mucho mentalmente, evidentemente. Tener limitaciones físicas, lógicamente, te afecta emocionalmente, claro. Sí, y la familia es un punto de apoyo muy, muy, muy importante. El tener a marido o mujer, hijos, que te digan, mamá, hoy te veo, papá, te veo peor cara, estás peor, estás mejor, ¿qué puedo hacer por ayudarte? Una palabra de cariño, un abrazo, algo que dé consuelo a esta enfermedad. Y, entonces, ahí es donde ocupa una posición muy importante la familia, sobre todo para que sean conscientes de que existe, de que es real y que la gente no se lo inventa. Doctora, explicaba usted un poco qué es la fibromialgia. ¿Cuáles son los primeros síntomas que aparecen? Igual, incluso hay personas que la están padeciendo y no le han sido aún diagnosticadas. ¿Cómo empieza? Pues la fibromialgia puede debutar entre los treinta y pocos y los cincuenta y muchos años. Es un abanico muy grande en el que las personas pueden tener varios síntomas. Desde el dolor, que suele ser generalizado en todo el cuerpo, desde cuello, desde la primera punta del pelo hasta el último dedo del pie. Y va acompañado, sobre todo, también de un componente de depresión, tristeza, ansiedad. Va variando según la persona. También está presente la falta de sueño, la imposibilidad para dormir, el cansancio tan grande que provoca el no poder dormir bien, el no tener un sueño que te haga descansar. También podemos encontrar alteraciones gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, sensación nauseosa, digestión espesada. Es una enfermedad súper compleja que abarca todas las esferas del individuo, afectando a toda su vida. Entonces, no es como el que tiene un ejército en un pie que le duele un pie solo. No, esta enfermedad te afecta a todo. ¿Son como dolores encadenados? Bueno, yo creo que Nieves puede explicar mejor que yo cómo es el dolor. Porque exactamente, doctora, ¿qué es la fibromialgia? ¿Qué es lo que falla en nuestro cuerpo que tenemos esa enfermedad? Bueno, la palabra fibromialgia lo que significa es el dolor de músculos y tejido fibroso del cuerpo, tendones, ligamentos. Eso es lo que significa etimológicamente. Entonces, la fibromialgia, la forma de diagnosticarlo es el dolor en cuatro de los grandes cinco partes del cuerpo. Miembro superior derecho-izquierdo, piernas derecha-izquierda y axial. Tronco, abdomen y tora. Entonces, con tener dolor más de tres meses seguidos en cuatro de cinco partes del cuerpo, se considera ya que esa paciente podría tener fibromialgia, acompañado también de alteraciones del ánimo, gastrointestinales, del sueño. Y siempre es muy importante, habiendo descartado, que no sea otra patología. No directamente, antes que alguien tenga dolor va a ser fibromialgia. Hay que descartar antes otras patologías que se puedan ver en pruebas analíticas y de imagen, porque eso es otra cosa. La fibromialgia no aparece ni en analítica, ni en radiografía. Es muy difícil su diagnóstico. ¿Cómo se diagnóstica, entonces? Pues el diagnóstico... Descarte. Descarte, un descarte, exacto. Un descarte de todo lo demás, cuando todo lo demás es negativo, y sigue persistiendo el dolor y los síntomas dichos antes, entonces se cataloga de fibromialgia. Nieves, vamos a ver, estamos aquí, ¿cómo podemos acercar en primera persona lo mal que lo pasas, por ejemplo, tú como presidenta y como mujer de tu casa, mujer donde tienes tu trabajo por delante todos los días, y donde tienes esta patología y esta enfermedad, que en tu caso, ¿cuál es tu historia? ¿Cuánto tiempo atrás deberíamos de remontarnos en el tiempo? ¿Y cuáles fueron tus primeros síntomas que tú empezaste a decir? ¿Algo raro me está ocurriendo? Bien, pues mira, mi historia empieza en el año 2002, 2003, a partir de un trauma psicológico, porque muchas veces el diagnóstico de la fibromialgia puede venir derivado de un trauma, sea físico o psíquico. Empecé a deambular, no sabiendo exactamente qué era lo que me ocurría, encontrándome mal, cansada, dolorida, con muchísimos problemas para conciliar el sueño, pasando mucho tiempo sin saber lo que era un sueño reparador, y finalmente, tras un par de años o tres, me dijeron que tenía fibromialgia. Era la primera vez que escuchaba aquella palabra y la verdad es que me quedé un poco, ¿no?, como diciendo, bueno, ¿qué me está usted diciendo que tengo, no?, explíquemelo. Lo que ocurre es que quien te diagnostica normalmente no te lo explica. Tienes, por desgracia, que buscar información, o en mi caso por lo menos fue así, buscar información, prensa, cualquier medio que tuviera a mi alcance para poder informarme y empezar a conocer la enfermedad, lo cual es muy importante, que conozcamos nuestra enfermedad para saber convivir con ella. Una vez que conoces tu enfermedad, que sabes lo que te pasa, qué cosas puedes hacer para mejorar un poco tu calidad de vida en muchísimos aspectos, pues eso te ayuda, digamos, pasar la primera fase de duelo, que es el diagnóstico, ¿no? Es un diagnóstico muy desesperanzador, porque te dicen que tienes una enfermedad que es para toda la vida porque no tiene cura, pero que tampoco hay una medicación concreta para poder ayudarte a superarla. En fin, después ya tuve el diagnóstico definitivo en el año 2006, como dije, y ahí, a partir de ese momento, empecé a estudiar y a informarme sobre la enfermedad y, como digo, el conocer, el saber es poder, ¿no? Aprendes a manejarte, conoces cuáles son tus limitaciones. No eres ni mejor ni peor que antes, eres diferente. Antes, a lo mejor, gestionabas tu casa completa en un día y ahora lo tienes que hacer por fases. Un día me dedico a esto, otro día me dedico a otra cosa. Y así, pues, poder irlo sobrellevando. ¿Llegas a hacerte amiga del dolor? Yo no creo que del dolor pueda hacerse uno amigo nunca. Aprendes a tolerarlo y a convivir con él. Nos decía la doctora Nieves que se empieza descartando dolores, ¿no? Te duele esta parte del cuerpo, después otra. Cuando vas a esa primera cita con tu especialista, tu médico de confianza, de familia, y te manda esos primeros medicamentos, ¿va cambiando la evolución del tratamiento? ¿Es un dolor de una artritis como un dolor de frimomialgia en cuanto a la medicación que tenéis? Pues mira, yo no tengo artritis, pero sí tengo artrosis, lo cual también es muy doloroso. En realidad, yo creo que las dos cosas se suman, ¿sabes? Se te suma el dolor de una enfermedad de la fibromialgia con el dolor que te pueda provocar cualquier otro tipo de patología. Nieves, has hablado de las limitaciones y de que tienes que aprender a vivir con ella y que conoces ya tu cuerpo. Supongo que incluso cuando te van a dar una crisis, supongo que ya empiezas a notarlo seguramente antes. Pero, ¿se puede tener una vida normal? ¿Se puede trabajar? ¿Se puede desarrollar una vida normal? La verdad es que muchos grados de fibromialgia y no todos te permiten realizar la actividad laboral que venías realizando previamente. Tenemos a una persona al otro lado de la línea telefónica que, fíjate Isabel, que me sorprendió. El sábado me la encontraba en el servicio de urgencias del centro de salud e iba precisamente con un brote de fibromialgia. Yo desconocía un poco lo que le estaba pasando. Solamente me llamó muchísimo la atención en la situación en la cual llegó esta persona, una mujer joven, una chica de Cartaya. Muy joven. Y era sorprendente porque apenas casi se podía mantener en pie ni casi que podía andar. Ella es Eva Pacheco. Eva, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días. Hola, Eva. Hola, Isabel. Pues mira, ahora trajo unos días en cama con bastante reposo, sin poderme mover y demás. Pues ya empiezo a hacer una vida medio normal y ya va pasando el brote, ya lo voy llevando mejor. Bueno, ¿qué te llevó a acudir al centro de salud? ¿Cuál fue tu momento en decir no puedo más, necesito que alguien me diga algo distinto? ¿Cómo te encontrabas? ¿Cómo explica a los siguientes de Buena Mañana qué es una crisis de fibromialgia en tu caso? Mira, te puedo explicar que la crisis de fibromialgia, el problema que tiene es que encima te avisa. O sea, yo llevaba tres días sintiéndome cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Entonces, yo estaba notando lo que me estaba pasando. De golpe a porrazo, ya empiezo a sentir estos dolores tan fuertes, esas fatigas, esos mareos, no puedo tenerme en pie. Y después de dos días en la cama, ya no puedes con los dolores. Estás desesperada, ya no sabes qué hacer. Entonces, le pedí a mi marido que, por favor, me llevara al médico, que me pusieran algo, que yo no podía más, que no podía más. Y, no sé, estaba casi queriendo morirme en ese momento. Porque la verdad que es que esto es una enfermedad que nadie comprende. Incluso yo te puedo decir que antes de padecerla yo no me la creía. Pero es una enfermedad invisible, pero destructora totalmente, ¿eh? Totalmente. Eva, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 47. ¿Y desde cuándo la sufres? Pues a mí la primera que me dice que tengo fibromialgia es mi médica. Y me lo dice hace bastante tiempo, hace como un par de años. Pero ya a mí me habían hecho pruebas de todo. Yo llevo ya, no sé, como 8 años por ahí con dolores generalizados. Me habían hecho de todo, me habían diagnosticado de todo. Hasta que empiezo a tratarme de las migrañas crónicas. Y entonces mi neuróloga me dice que me va a empezar a poner botos para las migrañas y demás. Un tratamiento que hay para ese tema. Y me dice que de todas formas que, vamos, que yo tengo que padecer fibromialgia. Y de ahí ya me empiezan a hacer pruebas y me la diagnostican. ¿Cómo ha cambiado tu vida a nivel profesional? ¿Cómo eras antes y cómo tiene que ser ahora tu día a día? Pues yo he sido cocinera. He trabajado en hostelería prácticamente toda mi vida. Ahora no puedo. O sea, mi vida ha cambiado. Mi vida ahora es más sedentaria. Mi vida ahora es estar en casa, llevar las cosas de casa, aportar lo que una puede y poco más. Tú decías, Eva, que tú antes de padecerla no te la creías. Y en casa ahora te creen a ti. A ver, yo confío en que sea así. La verdad que es una enfermedad bastante incomprendida. Porque nadie entiende por qué estás en la cama. Nadie entiende por qué te duele todo. ¿Me comprende? Es una enfermedad porque esto, no sé, yo siempre lo digo igual. Es como cuando te partes un brazo pero llevas el yeso. Entonces todo el mundo, ah, mira, llevo un yeso, se ha roto un brazo. Nosotros no llevamos nada. Como no llevamos nada, nadie nos entiende. Tenemos a la presidenta de la asociación, Nieves Cabrera, con nosotros. Y también tenemos a una médica especialista. Bueno, sobre todo vive muy de cerca esta enfermedad del Centro de Salud de Cartaya. Ella es María Rus, no sé si la conoces. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? ¿Qué te gustaría encontrar como respuesta a tu padecimiento? No sabría ni qué preguntarle porque no quiero ni conocer más de la enfermedad, ni estar más pensando en ella, ¿sabes? Porque creo que esta enfermedad va acabando poquito a poco con la vida de todos los que la padecemos. Me comprende mucha gente que sí pregunta, pero yo la verdad que no... ¿Conoces la asociación? ¿Perteneces a ella? Conozco la asociación. No pertenezco a ella porque cuando yo he empezado a llamar a la asociación ya no estaba funcionando. Antes no sabía nada de ella, pero sí me ha hablado en el Centro Médico de la asociación y claro que voy a pertenecer a ella. Después del sábado en esa crisis, ¿qué medicación te recomendó el facultativo de turno con respecto a tu tratamiento habitual que ya tú tomas todos los días? Pues nada, simplemente dos no notí cada cuatro horas y pastillas para la depresión. Supongo que será complicado, ¿verdad, doctora? Cuando se tiene una crisis de estas características, lo notamos en la voz de Eva, ¿no? Esa sensación de impotencia que ella siente, ¿verdad? Claro. Es lógico, ¿no? Claro. Además, cuando una persona tiene una crisis de esa, la deja inútil, entre comillas, totalmente. No puede valerse por sí misma. El dolor es tan grande, tan agudo, que ya nubla la mente y por eso ya recurre, como ha hecho Eva, a urgencias como última medida de ayuda de, por favor, ponerme algo que no puedo más con el dolor. Entonces, yo creo, Eva, es muy importante conocer la enfermedad, saber mucho de ella, conocerse uno a sí mismo para saber cómo funciona en cada uno la enfermedad, porque en cada persona es distinta. En cada persona los brotes se dan de una manera, se desencadenan de una manera y conocerse uno a sí mismo es la mejor manera de controlar la enfermedad, de saber cuándo tengo que aumentar yo la dosis porque dentro de nada me va a venir un brote o hasta dónde puedo realizar, como ha dicho bien antes Nieves, para que al día siguiente no te metieras en la cama. Además, siempre nosotros decimos el mejor aliado de la fibromialgia es conocer la enfermedad, que tu familia la conozca también para que te apoyen y dentro de lo que cabe mantenerse en un nivel de actividad tolerable para que el cuerpo no se termine atrofiando, porque siempre son gente joven. Es decir, que por ejemplo en el caso de Eva de Nieves, evidentemente de toda la persona que lo sufre, tiene que tener sus límites y ella tiene que conocerlo, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que llegar, no? Claro, porque para una persona sin esa enfermedad, a lo mejor, yo qué sé, me puedo poner a limpiar la casa y por la tarde estoy normal como siempre, pero una persona con fibromialgia puede hacer hasta tal, o puede, pues hoy salgo a comprar y mañana hago frigo los platos, determinadas tareas que para el resto del mundo no comprendemos porque son algo habitual para estas personas que la padecen, es algo que ellos no se imaginan poder hacer todo lo que hacían antes sin después sentir dolor, ¿no, Nieves? ¿Tú qué opinas? ¿Qué le dirías a Eva que está el teléfono? Bueno, yo creo que Eva está ahora mismo y es normal en fase de duelo y de negación y el tiempo le ayudará a darse cuenta de que necesita conocer su enfermedad, que necesita saber lo máximo de ella, porque hay muchos factores que te pueden ayudar a mejorar tu calidad de vida, Eva, empezando por la alimentación, porque hay muchos alimentos que aumentan nuestro dolor. Hay muchos aspectos que pueden ayudarte, Eva, a ti y a todas las demás personas que puedan estarnos escuchando a mejorar tu calidad de vida. Una buena alimentación, por ejemplo, es fundamental conocer qué comemos y saber qué alimentos nos perjudican, porque los hay. Cuidar un poco también el tema del sueño, es muy importante intentar tener un sueño reparador, hay rutinas y hay medios para conseguir mejorar nuestro sueño, cuidar también el aspecto psicológico, las relaciones sociales que normalmente se abandonan, también hay que cuidarlas y fomentarlas. Hay muchos aspectos, Eva, que pueden mejorar tu calidad de vida. Comprendo que ahora mismo no seas capaz de ver la luz al final del túnel, pero te aseguro que conociendo la enfermedad y sabiendo qué puedes hacer, llegarás a verla y aprenderás a vivir con fibromialgia. No volverás a ser como eras, no vas a ser ni mejor ni peor, simplemente vas a ser diferente. Eva, ¿qué tal? ¿Qué te parece lo que acabas de escuchar? Me parece fantástico, la verdad que sí, hay cosas que tengo que saber. Lo que yo me refería de preguntar es porque yo, por ejemplo, ya en mi cuerpo me noto cuando me va a pasar algo, yo me noto mis limitaciones, me comprende. Yo sé que yo ya mi casa, esto de limpiarla, así yo de golpe es imposible, ¿me entiendes? Muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya tú entras, por ejemplo, en internet y uno te dice un acoso, otro te dice otro, otro te dice. Y yo estoy en una circunstancia que no lo estoy llevando muy bien tampoco, porque nunca me había dado un brote tan fuerte como el de este fin de semana. Me había dado brotes, me he tenido que meter en la cama, pero no con esa intensidad que me ha dado este fin de semana. Este fin de semana yo creía que me honoría, porque es que no lo entendía. Entonces, no sé, como que me he cerrado más a decir, bueno, no quiero informarme de nada más y seguir adelante como pueda, pero que tiene razón, Nieves, tiene totalmente razón, que contra más, tampoco he sido yo una persona cerrada nunca, y que contra más información tengamos del tema, mejor podremos llevarlo. Y muy importante que la gente sea un poco empática, que la gente te entienda, que la gente te comprenda. Te invitamos a seguir escuchando el programa, porque nosotros vamos a seguir hablando de esta asociación, de las ideas que tiene Nieves como presidenta para poner en marcha, y que ojalá caminéis juntas y que por lo menos, bueno, pues el dolor sea más llevadero, como nos dice la presidenta, que incluso lo que comemos nos pueda ayudar, incluso. Es algo curioso, pero a lo mejor desconocemos que hay alimentos que nos ayudan y otros que precisamente lo que hace es que padezcamos los dolores a lo mejor con más intensidad. ¿Quieres preguntarle algo a Nieves? Pues nada, que cuando me puedo poner en contacto con la asociación para poder empezar, porque cuando he llamado no estaba funcionando. Sí, Eva, pues ahora te facilitarán mi número de teléfono. Llámame y hablamos, ¿vale? Vale, perfecto. Creo que lo tengo de tal forma, pero de tal forma que me lo faciliten por si acaso. Sí, te lo daremos. Además, Eva, va a ser muy importante seguramente que hables con ella. Queremos que sepas que no estás sola, que hay muchas mujeres y hombres que lo pasan igual que tú, pero que no estás sola, que eres una mujer muy fuerte, que tienes una familia que te apoya, que estoy segurísima y que desde aquí te mandamos toda la energía del mundo para que esa voz se anime desde ya, que lo vas a conseguir, ¿vale? Y vas a salir de esta y, bueno, tendrá que cambiar tu vida. Pero como dice Nieves, ni mejor ni peor, diferente, simplemente diferente. Eres muy joven, Eva, así que arriba ese ánimo y mucha fuerza. Gracias, Isabel. Sorprendente este testimonio. Fíjate, nos ha dicho que ha tenido muchos brotes, pero ninguno como este. ¿Por qué ocurre eso, doctora? Eso no hay una explicación, supongo. La enfermedad no tiene una explicación, todavía desconocemos qué es lo que la causa, qué es lo que provoca los brotes, qué es lo que no. Ya le he dicho, la gran desconocida. O sea, no hay, por desgracia, mucha investigación sobre el tema y lo poco que se conoce, pues hay mucha discusión entre lo que dicen unos y dicen otros. Nadie se pone de acuerdo exactamente en lo que pasa realmente. Algunos hablan de alteraciones del sistema nervioso fino, entre lo que para una persona sin enfermedad produce dolor y para lo que una con fibromialgia lo produce. Por eso esas personas ante cualquier estímulo sienten dolor. Pero, ya le digo, se habla de muchas teorías, ninguna ciencia cierta. Y la verdad es que, mientras tanto, pues muchas personas siguen sufriéndola, siguen padeciéndola, siguen habiendo brotes y no sabemos exactamente cuál es la base fisiopatológica que lo produce. Vamos a hablar, Nieves, también un poco de la asociación. Habéis estado un tiempo en stand-by por obligación. Esta pandemia nos ha tenido ahí todos dormidos, pero, sin embargo, el dolor sí que ha estado más presente y muchas personas se han visto con limitaciones que están casi sin poderse mover. Ahora, atrofiada, como nos decía la doctora. ¿Cómo está la asociación? ¿Qué pretendéis hacer ya de cara al nuevo curso? Pues, mira, hemos retomado hace poco una de las actividades que veníamos realizando desde hace ya bastantes años, que es el Qigong. El Qigong es una actividad física muy suave, que se hace por movimientos repetitivos, pero lentos y basándose mucho en una buena respiración. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. Mejora mucho físicamente nuestras capacidades, ayuda, por supuesto, a controlar el dolor. Y, además, ayuda también en un tema que comentaba antes, que es el tema de las relaciones sociales. Cuando estamos enfermos nos encontramos mal, nos duele todo, no tenemos ganas de salir de casa. Esta actividad, que sabemos que nos ayuda, nos obliga a salir de casa y a relacionarnos. Porque, además, después de realizar esta actividad, normalmente se hace un poco de terapia social. Nos vamos a desayunar, compartimos un rato de charla. Sabes que estás rodeado de personas que sienten y padecen como tú. Y eso, psicológicamente, es un apoyo muy importante. Eso es impresionante, la verdad. Yo creo que hacéis una labor muy importante en Nieves. Y, por ejemplo, en el caso de Eva, que va a hablar contigo, estoy segurísima de que eso va a ser una de las mejores terapias que pueda tener. Que ella vea que hay otras mujeres y hombres que están igual que ella y que podáis compartir entre vosotras en lo que os ocurre, ¿no? Por eso el tema del asociacionismo es muy importante. Sí. El estar en una asociación te va a aportar mucha información, mucho conocimiento sobre tu enfermedad. Y luego el hecho exacto de relacionarte con personas que te entienden sin necesidad de que tú tengas que explicarle lo que te está pasando porque viven, digamos, la misma situación que tú. Sí. Te sientes muy apoyado y comprendido. Sabes que esas personas te creen porque padecen lo mismo que tú. Además, Nieves, comentabas al principio de tu caso, ¿no? Cuando hablabas de tu médico que no te informaba de esa enfermedad, pero yo sé y estoy segurísima, doctora, que eso ya ha cambiado, ¿verdad? Hemos avanzado mucho en eso. Hemos avanzado mucho en eso. Intentamos explicar la enfermedad, la cronicidad que tiene, que es muy importante, el saber llevarla porque es una enfermedad de que, por desgracia, no se cura. Entonces, hay que explicar muy bien que es algo que no se le va a terminar de quitar del todo. Que pondremos tratamiento, daremos consejos, pero puede ser que el dolor del todo del todo, como estaba antes, pues no llegue nunca a ocurrir. Entonces, eso hay que explicarlo. La gente se cree que le pones una pastilla, milagro, se quita todo. No, no. A lo mejor en otras patologías sí, pero en esta no. Entonces, nosotros intentamos pararnos, explicar la enfermedad, cómo se vive, intentar explicarle los brotes, que van a tener algunos más, otros menos, y el tratamiento. El tratamiento siempre se va haciendo escalonado. Empezamos con una medicación más suave y conforme va necesitando más, vamos poniendo más medicación. Pero entiendo que los años atrás no nos hemos parado todo lo que deberíamos. Pero también quizás era una impotencia, porque no se estudiaba todo lo que se tenía que estudiar esta enfermedad. Supongo que ahora sí habrá mucha más investigación sobre ella, aunque no la suficiente, ¿verdad, Nieves? ¿Verdad, doctora? No, por desgracia, no. Se invierte muy poco en investigación para esta enfermedad. Nieves, vamos a intentar ayudar a personas que nos estén escuchando y que precisamente aún desconozcan que tenemos una asociación, además de ámbito comarcal. ¿Dónde estáis? ¿Qué cuota se paga? ¿Cómo podemos pertenecer a la misma? Pues mira, tenemos nuestra sede en la calle Almendros, en el número 27. Lo que pasa es que actualmente, debido a la pandemia que vivimos, está cerrada y no hay allí ahora mismo ningún tipo de actividad. Yo voy a dar mi número de teléfono, si os parece bien. Sí, perfecto. Para Eva y para cualquier otra persona que al escucharnos piense que quizás esté afectada por esta enfermedad. Es el 686-533-286. No dudéis en llamarme. Eres presidenta a nivel comarcal. ¿Cómo está la comarca de Huelva, la costa sobre todo, en cuanto a personas afectadas por la situación geográfica en la que nos encontramos? ¿Esto ayuda o empeora al enfermo? Bueno, Mari Carmen, éramos una asociación comarcal, lo que pasa es que la denominación de la asociación sigue figurando la palabra comarcal. Ahora mismo somos una asociación exclusiva en Cartaya. Antes teníamos también sedes en Gipraleón, en Alosno, en Isla Cristina, pero actualmente estamos solo en Cartaya. ¿Y cómo está la situación de personas afectadas? ¿Por encontrarnos en esta parte del mapa eso nos beneficia o nos perjudica? Pues yo creo que encontrarnos en esta parte del mapa nos beneficia. Nos beneficia por el hecho de que anímicamente vivimos en un lugar precioso con una climatología fantástica que nos invita a disfrutarla, que nos anima a esforzarnos a poder salir, tomar el sol. Yo creo que somos afortunados. Yo creo que una persona que padezca fibromialgia en Noruega debe de verlo todo un poquito más negro que nosotros. Y, por ejemplo, ¿qué pautas nieve, que sean sencillas, se puede seguir o qué consejos podemos dar sobre, por ejemplo, lo que tú nos decías ante los alimentos, la alimentación, si podemos nombrar algún alimento que sea beneficioso y otro perjudicial, ayudar en esas recomendaciones que tú en ese camino ya recorrido, bueno, pues has logrado decir esto beneficia y esto no tanto. Bueno, mira, hay un tema sobre la alimentación que es importante conocer y se basa sobre todo en las histaminas. Hay alimentos que son muy ricos en histaminas. Hay estudios que demuestran que las personas que padecen fibromialgia no metabolizan la histamina de la misma forma que una persona que no la padezca. ¿Qué es la histamina? Pues mira, la histamina es una proteína que tienen todos los seres vivos, plantas, quiero decir, una brinda de hierba, un gato, un pez que está nadando en el mar. Todos los seres vivos tienen histamina, con lo cual los alimentos que consumimos también la tienen. Si tenemos fibromialgia y no somos capaces de metabolizar esa histamina, pues se va a acumular en nuestras articulaciones y va a provocar todavía más dolor. Entonces, por ejemplo, pues me da un poco de pena decirlo, pero por ejemplo, el tomate es un alimento muy rico en histaminas. ¿Vale? Y aquí en Andalucía, pues lo consumimos mucho, consumimos gazpacho en las ensaladas. No quiere decir que no comamos tomate, ¿no? Puesto el tomate como ejemplo, porque la verdad es que el tomate es un alimento tan sano que escuchar que a una persona con fibromialgia no le sienta bien, pues llama un poco la atención. Entonces, no estoy diciendo que no consumamos tomates, por ejemplo, sino que sepamos que es un alimento que nos va a producir un aumento del dolor. Entonces, que seamos conscientes de ello y que si sabemos que un día comemos tomate, pues es muy probable que al día siguiente nos encontremos un poco peor. Nunca debemos eliminar ningún alimento totalmente de nuestra dieta. ¿Vale? En fin. Siempre podemos aprender y sobre todo que, bueno, hemos dicho ese teléfono para contactar contigo y cualquier consulta, pues te la pueden hacer directamente llamándote al 680-533-286. Repito, 686-533-286. Yo creo, Isabel, que queda todavía mucho por hablar. Mañana vamos a continuar conmemorando esta enfermedad y esta conmemoración que cada 12 de mayo se hace más pública y que cobra más fuerza. Pero realmente, yo creo, Nieves, que todos los días deberían ser día mundial para trabajar y para dar difusión de la fibromialgia con la misma intensidad. ¿No te parece? Pues debería, pero bueno, vamos pasito a pasito. Por cierto, Nieves, ¿hay algún lema? No, no. Que yo conozca, no. Que yo conozca, no. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque es una enfermedad que incluso, no sé si eras tú quien lo comentaba, alguna mujer que lo estaba sufriendo y decía que incluso el abrazo de un hijo le dolía. Y eso es impresionante, ¿no? Que te den un abrazo y que no puedan porque te duele muchísimo. Así que, como dice Mari Carmen, pues vamos a seguir hablando de esta enfermedad porque mañana también estaremos, por supuesto, hablando. Nieves, que bueno, que la asociación empiece a funcionar y que tengáis de nuevo el chico. Es maravilloso, así que eso os tiene que dar, sin duda, una motivación, ¿verdad? Que te sube el ánimo. Pues sí, claro que sí. Más tú, que eres un libro abierto. Cada vez que viene aprendemos muchísimo. Es impresionante esta mujer. Y bueno, y si tenemos que hablar de la doctora, pues ya en todos los ámbitos, porque vaya añito y pico que llevan ellos, que esos aplausos que se acabaron, no entiendo por qué se acabaron, porque deberían de ser continuos. Pero no solamente ahora, sino siempre que están ahí luchando y cuidándonos, ¿verdad, Nieves? Que están en todos los momentos y que si en un momento dado no pudieron atenderos de esa manera posiblemente era porque no tenían los medios ni la información ellos mismos de esa enfermedad, pero que van avanzando. Y aquí tenemos la prueba de una doctora, además muy joven, que está luchando y que es toda una experta en este tema. Y eso es muy importante. Lo tenemos en nuestro centro de salud, que trabaja mucho en todos los centros, pero en el nuestro. ¿Verdad, doctora? Hombre, en el nuestro trabajo jamás. Doctora, ¿qué es lo que no quiere que se quede por decir en este programa? Exacto. Yo creo que como última idea, que yo me daría por contenta después de haber estado aquí, es que a todo el mundo le llegue la idea de que es una enfermedad real, con personas reales que la sufren y que nadie se lo inventa. Nadie le gusta estar con dolor dos, trescientos sesenta y cinco días del año. Así que, por favor, pongámonos en su piel, acompañémosle y démoslo cariño. Y Nieves, para tu asociación, un saludo para las asociadas, que no la hemos nombrado. ¿Qué le decimos? Pues nada, que mucho ánimo, que empezamos a movernos con el Qigong. Por cierto, ¿dónde se practica el Qigong y en qué hora de irías? Pues mira, lunes, miércoles y viernes de nueve a diez en la Casa de la Cultura. Lo que pasa es que ahora mismo actualmente tenemos limitado el aforo. Claro. Bueno, eso se entiende y es normal. Ya ni hablamos de eso porque lo entendemos. Y aumentándolo según vayamos bajando la situación de casos, la tasa y de nivel. Eso es entendible a estas alturas ya. Lo tenemos aprendido. Sí, lo tenemos. Vamos, o por lo menos en la gran mayoría. ¿Algo que no se quede por decir, Nieves, en este programa? Pues a todas las personas que están escuchándolo y que piensan que pueden tener la enfermedad, que insistan, que no se cansen si sus médicos no son capaces de verlo hasta que consigan el diagnóstico adecuado. Es muy importante un diagnóstico adecuado de esta enfermedad para poder empezar a luchar. No contra ella, sino con ella. Pues ha sido un placer teneros a las dos. Nieves, muchas gracias por ser como eres. Y doctora, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis en la verdad. Gracias a vosotras. Así que resumiendo un poquito todo, la mejor forma de apoyar es difundiendo un mensaje sobre este día. Siempre hay profesionales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida en nuestro día a día. Si está usted afectado o afectada por la frimomialgia, desde el año 93, 1993, cada 12 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Frimomialgia y del Síndrome de la Fátiga Crónica. Así que si usted tiene alguno de estos padecimientos, no lo dejes para mañana y preocúpese por su salud, que siempre hay un equipo de personas que la van a escuchar sobre todo y van a encontrar en estos profesionales esa mano tendida. De buena mañana.